En el encuentro se analizó el cumplimiento de los objetivos de trabajo del año 2022. La generación de empleo fue un tópico indispensable, pues durante el período en cuestión se desarrollaron amplios procesos de disponibilidad, interrupción laboral y perfeccionamiento de las estructuras. En este apartado, la atención a los desvinculados resulta un punto importante. Entre las recomendaciones, resaltó la necesidad de aumentar la gestión de empleo en el municipio de Cruces por constituir uno de los territorios más deprimidos en este sentido. Asimismo, fueron tratados temas de vital importancia, como la aplicación de las modalidades de teletrabajo y a distancia, así como el incremento en las capacitaciones del personal del organismo en temáticas como la seguridad y salud del trabajo, salarios y otros. Entre las novedades presentadas se encuentra la vinculación del Ministerio en el Desarrollo Social. La iniciativa, que responde al nombre de Cien Lab, busca la concientización y movilización en los consejos populares desde el trabajo integral. Si usted une la prevención y atención social con un fortalecimiento del trabajo comunitario integrado y con el componente participación activa, participación popular, entonces las personas van a dejar de ser un objeto de atención para un sujeto de transformación, que realmente es lo que nosotros esperamos de todo este trabajo que se está desarrollando. Nosotros en los balances de trabajo, una de las cuestiones que estamos recorriendo es la toma de experiencias que pudieran socializarse a nivel de país y esta experiencia de Cien Fuegos es una buena experiencia, que nosotros vamos a trasladar al balance nacional como algo que se debía acoger por los diferentes territorios, porque verdaderamente una de las cuestiones que nosotros estamos llamados a hacer es esa participación de todas las personas que están en condiciones de estudiar, de trabajar, en que nuestra sociedad sea representadora de esos valores que nos están llamados y creo que es muy importante el trabajo que están haciendo. El cierre se llevó a cabo con el análisis al trabajo del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social en la provincia, pues resulta imprescindible agilizar los trámites y procesos relacionados con las pensiones y protección social, puesto que Cien Fuegos posee una de las poblaciones más envejecidas del país. Alienar, Más Enríquez, Noticias U.